en el vídeo de hoy vamos a decorar una tabla de cocina no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades empezamos lo primero que voy a hacer va a ser lijar un poco la tabla para quitarle alguna astilla o alguna imperfección estoy utilizando un taco de lija una vez elijada como siempre hay que retirar el polvo estoy utilizando una valleta el siguiente paso es pintar la tabla yo voy a utilizar pintura a la tiza en color blanco esta pintura como he dicho siempre no necesita imprimación si utilizáis pintura acrílica tenéis que darle primero una capa de imprimación por ejemplo gesso y después utilizar la pintura que queráis una vez pintada la cara frontal voy a los laterales y también a la parte trasera una vez completamente seca voy a hacer decoupage y he decidido hacerlo con esta servilleta con macetas de lavanda y así con tonos morados voy a cortar un cuarto y le voy a retirar las capas blancas que no me sirven para hacer decoupage voy a poner un poco de pegamento lo voy a extender con un pincel y después colocaré encima la servilleta hay que tener mucho cuidado para que no se arrugue ni se rompa la voy a poner en su posición y para extenderla voy a poner encima un plástico ahora con la valleta voy a extender del centro hacia afuera con mucho cuidado para no romperla y para resaltar el morado de la lavanda y para retocar algunos desperfectos que me han salido pues voy a utilizar pintura morada le voy a ir dando toquecitos y así le damos otro tono el mango de la tabla lo voy a pintar con pintura metalizada en tono cobre porque va muy bien con la cocina donde va a estar esta tabla porque es un regalo las pinturas metalizadas suelen necesitar más de una capa así que le voy a dar dos para que quede un color intenso sigo con el trabajo y ahora voy a pintar los laterales de la tabla con pintura acrílica en tono morado la línea no me tiene que salir perfecta porque luego le voy a colocar encima un lazo y se va a disimular así que podéis disimular vuestras líneas que no salgan muy rectas con algún lazo o con alguna cinta para recortar la servilleta que ha sobrado por los laterales voy a utilizar una lima de uña voy a ir pasando la lima y como veis va saliendo la servilleta así el borde queda perfecto y una vez quitada la servilleta que sobra ya puedo pintar los laterales también los voy a pintar morado para darle un toque rústico o un poco desgastado voy a utilizar este lustre en tono cobre si no tenéis este producto podéis utilizar cualquier pintura metalizada utilizando la técnica del pincel seco va a ir mojando con poquita pintura y le vais dando voy a aplicar este producto por los laterales por el centro de la imagen etcétera etcétera hasta conseguir el efecto que me guste y así va quedando el resultado para darle un poco de protagonismo a ciertas zonas voy a utilizar este cristal líquido o baní de relieve que es muy fácil de utilizar simplemente tenemos que echarlo en las zonas que queramos resaltar y cuando seque va a quedar súper transparente como una especie de cristal si queremos que la zona sea más gruesa pues aplicaremos dos o tres capas una vez que hayan secado las anteriores yo estoy aplicándolo como veis pues en ciertas flores en las macetas en algún lazo no sé dónde se os ocurra antes de seguir con el trabajo voy a hacer los agujeros en la tabla porque esta tabla va a servir para colocar los paños de cocina o para colgar lo que queráis dentro de una cocina o en una casa puede ser también por las llaves voy a hacerle tres agujeros y voy a colocar tres ganchos como siempre hay que proteger el trabajo así que le voy a dar un par de capas de barniz en este caso es satinado pero podéis elegir el acabado que más os guste mate, brillo, ultra brillo, etc en los laterales de la tabla voy a pegar estos lazos voy a usar silicona fría en este tipo de trabajo es mejor la silicona fría porque si nos equivocamos podemos mover la pieza en el momento pero si utilizamos silicona caliente se queda pegada y no se puede además podríamos estropear el trabajo una vez pegado a los lazos nos queda así y aquí estoy enroscando los tres ganchos que me van a servir para colgar las cositas como he hecho el agujero pues esta tarea es súper fácil y aquí está el resultado del tutorial de hoy espero que os haya gustado si así no os vayáis y dejadme vuestro dedito arriba suscribiros al canal y si habéis llegado hasta aquí dejadme un comentario que ponga tabla de cocina nos vemos muy pronto y ahora en pantalla os dejo otras ideas que os pueden gustar ¡Chao!